Sean A, B y C tres eventos cualesquiera en el espacio muestral, exprese en términos de operaciones entre A, B y C lo que dice acá. No ocurre ninguno de los eventos. Bien, cuando ocurre algo se escribe solamente A, y cuando no ocurre se le agrega el complemento. Así que en este caso, no ocurre ninguno, o sea, no ocurre ninguno de ellos, así que a todos le vamos a poner su complemento. Esto se lee, no ocurre A, I, que acá significa intersección. No te olvides, la I es intersección y la O es unión. Listo, esto se lee entonces hasta acá, no ocurre A, I, no ocurre B, I, no ocurre C, o sea, no ocurre ninguno. Listo, esto sería el resultado. Ninguno de ellos ocurre. No olvides comentar lo mucho que te gusta la estadística.